Bienvenidos al programa que le enseña a tu familia a comer más saludable, Sabores en Familia, presentando a Plaza Sésamo. En este capítulo te mostraremos cómo hacer desayunos divertidos para que niñas y niños comiencen sus días con alimentos nutritivos y deliciosos. Hola amigas y amigos, yo soy el chef Mawegleton y esta vez nos acompaña... ¡Alma! Y juntos les enseñaremos a preparar dos recetas saludables y divertidas para que al probarlas todos sonrían. Y las vamos a preparar usando productos de Sanísimo, simple por naturaleza, porque nos ofrece productos lentamente horneados y sin grasas añadidas, por eso no contienen colesterol y son bajos en calorías. Chef Maw, Elmo tiene hambre. A Elmo le gustaría desayunar algo rico para crecer fuerte y grande. Así es Elmo, hoy vamos a preparar unas almas de ratoncitos de huevo y un sándwich de galleta de arroz. ¡Guau! Elmo quiere invitar a sus amigos y amigas a cocinar con sus papás y sus mamás a que se diviertan en familia, chef. ¡Claro que sí, Elmo! Entonces, ¿comenzamos? ¡Sí! Oye, Elmo, para nuestra primera receta puedes decirme qué observas en la mesa. ¡Claro que sí, chef Maw! Ajá. Aquí Elmo puede ver comida de color verde, naranja, rojo, negro, blanco y beige. ¿Y tú qué veis, Maw? Así es, Elmo. Yo veo cebollín, zanahoria, rábano, aceitunas, huevo y hummus. ¿Ah? ¿Hummus? ¿Y qué es eso de hummus? Pues mira, el hummus son garbanzos que ya están cocinados y están procesados para que se haga este tipo de pasta. Algunas personas le ponen un poquito de aceite, sal, pimienta para que tenga mucho sabor. ¡Ay, delicioso! Así es, entonces vamos a armar nuestras tostadas de ratoncito. ¿Estás de acuerdo, Elmo? Sí, chef Maw. Ah, por cierto, ¿el chef Maw sabe qué hace un ratoncito sentado? ¿Qué hace Elmo? Esperar un ratón. ¡Ay, qué buen chiste! Pues en un ratón vamos a estar haciendo nuestro ratoncito. Así que vamos a usar nuestra imaginación y estos deliciosos ingredientes para formarlo. ¡Perfecto! ¿Y qué hacemos primero, chef Maw? Lo primero que vamos a hacer es tomar una tablita de este lado y ahora sí, poco a poco y con mucha paciencia vamos a ir armando nuestros ratoncitos, ¿ok? ¡Ah, muy bien! Mira, Elmo, de este lado yo ya tengo un poquito de rábano y yo ya le hice una incisión o un corte a nuestro huevo cocido. ¡Muy bien! Y en esos cortes vamos a poner sus orejas, ¿ok? ¡Muy bien! Oye, ¿y tú puedes decirme de qué color es el huevo cocido y el rábano? ¡Ah, muy bien, chef Maw! El huevo cocido es de color blanco y el rábano es de color blanco pero su cáscara es roja. ¡Muy bien, Elmo! Y ahora mira, de este lado tengo zanahorias, ¿ok? Vamos a poner las zanahorias como si fueran sus bigotes. Y vamos a ponerle de este lado, que te parece dos de cada lado. Y ahora vamos a darle la vuelta. ¡Ah! ¿Cómo ves? Sí, muy bien, porque debe tener bigotes de los dos lados. ¿Te está gustando, Elmo? ¡Claro que sí, chef Maw! Y ahora justo voy a ponerle la nariz. También, mira nada más, corté aquí un cachito de zanahoria y se lo voy a poner en el centro para que sea la nariz del ratoncito, ¿ok? ¡Wow! Con mucho cuidado. ¿Y qué habíamos dicho? Con mucha paciencia. ¡Mucha paciencia! ¡Wow! ¡Muy bien, chef Maw! Esto es muy divertido. Parece que estamos armando un rompecabezas de ratoncito. ¡Exacto, Elmo! Entonces, ¿qué le falta a nuestro rompecabezas de ratón? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Elmo sabe! ¡Elmo sabe! ¡Sí! ¡Le faltan los ojitos! ¡Así es! ¡Queremos que el ratoncito vea bien! Vamos a ponerle unos ojitos. Por eso yo ya tengo aquí unos cachitos de aceituna para que parezcan sus ojitos. Y vamos a ponérselos de este lado, de esta forma. ¡Muy bien! ¿Sabes, chef Maw? Dímelo. ¡Elmo está pensando en todas las cosas que ahora podrá ver este ratoncito! Así es, Elmo. Podemos descubrir muchísimas cosas utilizando nuestros sentidos. ¡Sí! Ahora, Elmo, vamos a hacerle una casita a nuestro ratoncito. ¿En serio? ¿Me ayudas a hacerla? ¡Sí, claro que sí! Vamos a necesitar una palita. ¡Claro que sí, chef Maw! ¡Elmo va por la palita! ¡Jejeje! Para ello necesitamos un piso resistente. Estas serán nuestras almas de maíz blanco sanísimo hechas con ingredientes naturales. Ahora sí, ya estamos listos. Muy bien, chef Maw. Aquí tienes la palita. Muchas gracias, Elmo. Vamos a ponerle una nutritiva alfombra de hummus. ¡Oh, sí! Hummus es la mezcla de garbanzos con aceite de oliva. Así es. Para que tenga su casita. Y ahora sí, ponemos a nuestro ratoncito encima. Mira cómo lo vamos a poner. ¡Guau! ¡Ahí está, Elmo! Pero ¿sabes algo, chef Maw? Dime, Elmo. Elmo puede notar que a ese ratón que está muy feliz le falta algo. A ver, ¿qué le podrá hacer falta? ¡Ah, su colita! ¡Claro que sí, chef Maw! ¡Muy bien! Así es. Entonces le vamos a poner su colita con un poco de cebollín. Así, de esta forma. ¡Mira qué padre se ve, Elmo! ¡Ah! Quedó excelente, chef Maw. Elmo piensa que este ratón quedó muy bonito. Muchas gracias, Elmo. Ahora continuaremos con nuestra segunda receta. ¡Segunda receta! ¡Qué emoción, chef Maw! ¿Sabes? Dime. Elmo tiene ganas de comer algo dulce. ¿Podemos prepararlo, chef Maw? ¡Claro que sí, Elmo! Nuestro sándwich de galleta es muy dulce y sanísimo. Lo vamos a preparar con estas galletas de arroz hechas con granos naturales y súper nutritivas. Y su relleno es de mermelada 100% de fresa y una cubierta de chocolate amargo sin azúcar. Muy bien, chef Maw. ¿Sabes? A Elmo se le ocurre que podemos jugar un juego de adivinanzas. A mí me gustan las adivinanzas, Elmo. A ver, cuéntame. Muy bien. Elmo se pregunta si el chef Maw sabe qué fruta tiene un sombrero verde y sesón roja. Una fruta con sombrero verde y sesón roja. ¡Ay! El jitomate. ¡Casi, chef Maw! ¿Cómo? ¡Es la fresa! ¡Claro, es la fresa! Eres muy bueno haciendo adivinanzas, Elmo. ¿Te parece si le untamos un poco de mermelada de fresa sin azúcar a la galleta de arroz? Y mientras, yo ya tengo un poco de chocolate aquí derretido. ¡Wow! ¡Claro que sí, chef Maw! Entonces, mira cómo voy a untar toda mi mermelada de fresa aquí en mi galleta de arroz. Y el siguiente paso es cubrirla, porque como te dije, vamos a hacer un sándwich, ¿ok? Entonces, ¿con esto de mermelada o un poquito más? ¡Un poquito más! Venga, un poquito más entonces. ¡Wow! Ahí está, muy bien. Ya le pusimos la mermelada y ahora sí lo vamos a tapar como si fuera un sándwich. Mira qué padre está quedando nuestro sándwich de galleta, Elmo. ¡Ah, sí! Está delicioso. Y adivina qué vamos a hacer ahora. ¿Qué? Ahora lo vamos a bañar con un poco de chocolate amargo sin azúcar. ¡Wow! ¿A ti te gusta el chocolate? A Elmo no le gusta el chocolate. ¡Le encanta! A mí también me gusta muchísimo. Yo creo que con esta cantidad de chocolate ya estamos listos. ¿Cómo ves, Elmo? Muy bien. Ponemos el chocolate de este lado y ahora, Elmo, te tengo una sorpresa. ¡Wow! ¡Una sorpresa! ¿Cuál es cuál es cuál es? Para que nuestro sándwich tenga un toque mágico, después de bañarlo con el chocolate amargo, lo vamos a espolvorear con un toque de coco tostado. ¡Wow! Un toque de coco tostado. ¿Dónde está el coco? ¿Me pasas el coco? Aquí está. ¿Ah, es este? Sí. Claro que sí. Muchas gracias, Elmo. Sí. Entonces, fíjate muy bien cómo le voy a poner. ¿Cuánto te gusta el coco? Elmo no conocía el coco. Quiere probarlo. ¡Uy, es delicioso! Entonces le voy a poner buena cantidad de coco. Sí. Mmm, se ve delicioso, chef. Elmo ya quiere probar el coco. Chef, ¿ya podemos comer? Claro que sí, Elmo. Solamente vamos a echarle un último vistazo a nuestros platillos, pues nos quedaron increíbles. Claro que sí. Oye, Elmo, ¿qué haces? Echando un vistazo. Chef, Elmo ya tiene mucha hambre. Qué bueno, porque ya tenemos listo el desayuno para ti y para mí. ¿Sabes, chef? Este desayuno nos quedó increíble. Muchas gracias, Elmo. Ahora ya es tiempo de despedirnos, pero no sin antes invitar a mamá y a papá a cocinar este delicioso desayuno con sus hijas e hijos. Se divertirán como nunca. Así es, amigos y amigas. Chef, a Elmo le encanta ver su plato lleno de muchos colores porque parece un arcoíris. Los esperamos en el siguiente capítulo donde prepararemos más recetas con productos de Sanísimo Simple por Naturaleza. Adiós, amigos y amigas. Elmo los quiere. ¡Qué rico es crear sabores en familia! ¡Gracias!